¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar la batería Volco utilizada en el vídeo en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano tira de la palanca que abre el capó y ábrelo. Así podrás ver la batería que se sitúa a la derecha del compartimento del motor. Nunca empieces desenchufando el borne positivo estando todo el coche conectado al negativo. Corres el riesgo de generar chispas peligrosas para la red eléctrica de tu coche. Con una llave de carraca y un casquillo del 10 desbloquea la tuerca de sujeción del borne negativo. Retírala, después apártala para evitar que se vuelva a conectar de repente lo que podría dañar la red eléctrica de tu coche. Con una llave de carraca y un casquillo del 10 desatornilla el tornillo que sujeta la guía de plástico del borne positivo. Levanta la tapa de plástico roja. Después, con las mismas herramientas, saca el borne positivo de la batería. Para quitar la batería, tienes que desatornillar la placa que la sostiene. Con una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 13 desatornilla completamente el perno de fijación de la placa metálica. Ahora, puedes quitar la placa de sujeción. Ahora, puedes sacar la batería. Pule con papel de vidrio o de lija el interior de los bornes para quitar la capa blanca de oxidación y evitar averías a largo plazo. ¡Hola! Si este vídeo te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal. Coge la batería nueva. Unta los bornes de grasa de cobre para mejorar el contacto entre los bornes, pero también para evitar, en la medida de lo posible, que se oxide. Pon la nueva batería, placándola bien contra su soporte. Vuelve a colocar la placa de sujeción de la batería y termina de apretar con una llave de carraca. Vuelve a colocar el borne positivo en un primer momento y aprieta la tuerca con un casquillo del 10. Vuelve a colocar el borne negativo. Introdúcelo hasta el fondo y apriétalo con una llave de carraca. Vuelve a atornillar el torriño de la guía de plástico. Operación terminada. Dale like al vídeo y suscríbete. ¡Sería genial! ¡Suscríbete al canal!